¿Qué es la entrevista de Milagros? Que aquí, como consumidores de energía eléctrica, se nos cobra. Y que existe una ley, la 125, sobre electricidad de la República Dominicana, y que la parte comercial que maneja Ede Norte para el tema de la zona norte del país, porque Ede Sur es en Santo Domingo y esa zona para allá, Ede Este para el Este y así. Ede Norte se aplican para mí formas de facturación abusivas y un tanto pecaminosa para los usuarios. En el pasado, ¿podría usted estar de acuerdo o no? Se hicieron quizás evaluaciones donde se identificaban robos de energía, de conexiones ilegales. Y nosotros todos estamos de acuerdo porque lo que no queremos es que nosotros paguemos la falta de otro. Y creo que eso lo han corregido al máximo. Y las pérdidas de esa entidad se redujeron, lo cual lo hace más rentable. Pero ese mecanismo político de cobranza que a la vez manipuladora sigue siendo uno de los puntos que para nosotros los consumidores y para el pueblo, que a la vez no estamos en el mejor momento económicamente, resultan más abusivas todavía. Yo decía que esto tiene que tener una reacción de la sociedad como consumidores, como ciudadanos, porque somos un ente de derechos. Y ellos están obligados a ser transparentes y ser diligentes cuando de forma sorpresiva se disparan las facturas justamente en el momento de mayor necesidad y de mayor solidaridad. Todos suspendidos estábamos, reducidos nuestros salarios, reducidos nuestros salarios y aquellos que no estaban en planes fáciles, ni uno ni para ti, sin ningún salario. ¿Y cómo demonios se le ocurre planificar un absurdo de esa naturaleza y aplicar unas tarifas como la han planificado y la han echado a correr? Entonces nosotros no tenemos derecho, los ciudadanos, a exigirle a esa entidad que transparentice mejor sus cobros. Sabemos que hay una tarifa que empiezan de un monto, no sé si de nueve o de diez centavos de peso por kilo. ¿Qué resulta? Yo soy de los que creen que esto nosotros como consumidores debemos de reunirnos para exigirle a esa entidad que sea más transparente en el cobro de esos consumos. Porque lo peor y lo peor de lo peor es que existe dentro de esa misma regla de venta, distribución de energía y cobro de energía. Hay un organismo que se supone es en defensa de los consumidores y ha terminado siendo uno que avala las conclusiones del que no quiere reconocer que no está robando el dinero de los bolsillos. Y eso es PROTECON. Yo soy firme y enérgico en decirle que no se busca nada en PROTECON. Terminamos siendo abatidos por PROTECON. No en tal protección cuando depende de la misma entidad. Y PROCONSUMIDOR, ¿dónde está? Yo creo que aquí lo que debemos de empezar a aprender a ser consumidores, a exigir nuestros derechos. Entonces, cuando digo de esa estructura mafiosa, pecaminosa, que se cambia por cuestiones políticas, y es ahí donde yo no creo en la transparencia. Independientemente de que hay muchísima gente buena, que nada tiene que ver. Pero si yo consumo 300 kilos a un precio y por H o por R me cruzo la línea de los 300 kilos que me cobran a 10 pesos y me cobran la tarifa más alta después de esos 300 kilos porque llego a 700, al precio de 700 son 23 pesos. Cóbrame la diferencia de 300 que fue que consumí hasta ahí a 10 pesos y si me paso con unos kilos que llega a 16 o a 15 poniendo un precio, no me lo cobre por la tarifa más alta, la totalidad. No tiene sentido, eso es un robo. Por eso es que no vemos en nuestro chelito, no vemos nunca la oportunidad ni siquiera de ahorro en este país. Yo espero que me entiendan los ciudadanos, que sé que hay muchos que no están sufriendo esto. Yo lo felicito. Pero aquí hay que poner reglas y normas claras partiendo de la exigencia que haga el pueblo, que es el consumidor y el que está llevando el mayor costo. Y sabemos que los barrios más deprimidos de acá, aparte de que exigieron los 24 horas, hay una desigualdad en el cobro. Y ellos disfrutan de tener aire acondicionado, equipos de música y de todo. Mientras tanto lo pagamos nosotros, lo de la zona urbana. Lo rural está disfrutando de energía y pagando lo que ellos mínimamente pueden pagar. Entonces, es un negocio desigual y constitucionalmente yo no puedo pagar por el consumo de otro. Y así es que nos tienen. Pues yo espero que nosotros nos empecemos a reunir como grande masa de consumidores para exigir derechos y respeto. Porque es la única manera que creo que puede aliviárselos la vida y empezar a tener calidad de vida pagando lo justo, siendo responsable, pagando, claro está, pero lo justo. Y no que se me cobre por el precio más alto cuando yo cruzo ese umbral como total. Porque no es posible que me cobren total porque solamente he tenido unos kilos de más a ese precio. Cóbrame esos 23 pesos, si fue un kilo o dos kilos, que sean 46. Y me lo suma a los 300 kilos. Pero no me calcule, no me haga un redonder y una tarifa de la cual una casa no puede ser sometida. O sea, una casa, una vivienda, que no es negocio, que no es nada, como si fuera un negocio de alto consumo, por esa ameclatura. Es un abuso más bien. Y por último, espero que nos reunamos y converjamos todos en un plan en el que nosotros nos apoyemos en la ley y que los mecanismos que tenemos para exigirle a esa empresa de que sea transparente y de que no nos robe y que la otra, que es una inteleclea de Protecon, que no tiene sentido si no va a defender los intereses de los que estamos. Porque ¿quién le dice a Protecon que fueron a revisar a mi casa solamente desde afuera cuando ellos son los que tienen que entrar porque en pandemia no se entra y te dan un resultado sin revisión? No es una etapa. ¿En qué lo justifican? Todo el tiempo ha sido así. Yo me río. No, espérate. Yo me río. No, espérate, espérate. Me está interrumpiendo mi tema, pero yo quiero que él espérate, espérate. Camarógrafo uno. Enfócalo porque quiero resentir esa misma posición como él lo hizo, natural. Porque tengo que admitir. ¿Qué es esto? Yo lo mía, es amado. No, no, es que allá no fue que me atacó, fue amado. No, yo no, fue amado. Es la misma posición de siempre. Tú sabes a quién me recuerdo. No, 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 como tú lo dijiste. Tú me veías como quien dice, claro. Que siempre ha sido así. Es la misma posición. Siempre ha sido así. ¿Tú te acuerdas de Rafa? Bueno, Rafael está vivo, vive ahí detrás de mi casa. Una estrella, un historiador y recolector de historia. Exactamente. Tiene un tipo, pero yo recuerdo a Rafael. Siempre. Que se paraba frente a los contadores. Tú ves a Rafael, tú ves al CD de antes. Exacto. Tú piensa en CD. Y uno, y uno, y él se paraba frente al contador y seguía. Y tú decías, pero ¿y qué es lo que escribe? Y al final te llegaba el recibo carísimo. Entonces la gente le echaba la culpa al pobre Rafa, que no tenía culpa de nada. Pero eso ha sido así siempre. Es que eso ha sido así. Tienes razón, amado. Entonces, lo que aspiro es que nos entendamos a esta etapa donde el cambio tiene que ser real. Ay. Nosotros tenemos que aprender a ser mejores consumidores exigiendo y haciendo las exigencias para que nos cumplan. Bueno. Para que nos cumplan y sea justo. Y lo que dije de último. Ustedes recuerdan la solidaridad que se desató a raíz de las medidas que tomó el pasado gobierno con respecto a la cuarentena y la pandemia. Y me voy a referir a los bancos. A los bancos. Los bancos. Que están protegidos por ley en cuanto a la opinión pública. Pero hay que hacerles saber que también han abusado de los que tienen préstamo o tarjetas. Y le han sumado todo. Y en un momento, un abrir y cerrar los ojos, no le han permitido ir pagando como ellos los prometieron. Y le han cobrado de golpe todo lo que tenían acumulado, incluyendo algunas moras. Eso es abusivo. Eso es abusivo. Porque si usted es solidario y está planteando que va a prorrogar esos pagos y que a partir de ahí las prórrogas van a ser pagadas, programadas. No tenía sentido cuando tú has tenido tres meses consumiendo en la casa con una base de gastos, con los mismos gastos presentes. No debieron de planificar una cosa así para que estas personas cuando reciben su chelito juntos se los arrancan de la cuentecita. Hay que ser justos. Vamos a una llamada telefónica. Adelante. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Muy bien. Sí, oye, sobre la luz, antes de la pandemia, a mí me llegaba de 900 y 1.200 pesos. Y ahora me ha estado llegando, primero me llegó de 1.600, 1.600, 1.600 y 3.600. Oye. 1.000 pesos por cada mes. O sea, cuando usted va a Procecon, ellos nunca entran a las casas. Usted ni siquiera se da cuenta cuando ellos vienen y miran por fuera, diría yo el contador. Y otra cosa, déjeme decirle. Los colegios, si nos pudiéramos todo a uno, los que tenemos hijos en colegio, los sacaran a todos, los llevaron para la escuela pública. ¿Por qué? Porque como quieran, no hay que ir al colegio, en el colegio no se puede, no se va a pagar luz ahora porque los niños no van a estar, no van a comprar el papel de baño, no van a comprar nada de eso. Y están cobrando 3.200 pesos por reinscripción, eso es en el colegio Iadi, por reinscripción un niño que está allá. Entonces yo le dije a la hija mía, no, vamos a sacarlo y vamos a ponerle una escuela pública porque total, como quieras en la casa. Y si usted no puede, un ejemplo, porque trabaja y cosas, atender el niño y darle su clase. Gracias.